Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra Entró mi corazón La vida Quiere la vida Tu maré el momento Que te preocupas Para que te cuermas Tu maré el lugar En el cual te mueres Amén Tu maré el lugar Y te cuelas Y te cuelas Tu maré el lugar y 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